¡Hola, mamis! Bienvenidos a mi canal, Mami Curanta. El vídeo de hoy va a tratar sobre cómo me quedé embarazada. Voy a tratar de contar un poco mi experiencia, como la viví yo, con un poquito de humor, porque si no le ponemos humor a las cosas, pues las cosas no tienen gracia. Os explico. Un día ya no pude aguantarme más y le dije a mi chico de manera un poquito insistente ¡Quiero mi hija! ¡Quiero mi hija! Y un buen día, por no escucharme mal, me dijo ¡Vale! Total, lo hicimos y pensamos ¡Ay, madre mía! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me parte y me mondo. Efectivamente, mamis, normalmente la vida no es así de fácil. Y en mi caso, ni lo gratis es gratis. Total, que pasaron los meses probando y probando y sin ningún resultado. Así que yo ya tenía la mosca detrás de la oreja y a los seis meses me fui a hacer pruebas. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Yo tengo ovarios poliquísticos! ¡Anda, mira tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acabo de enteras, vaya! Fue así y me acababa de enteras. Normalmente los ovarios poliquísticos no es un problema para no tener hijos, pero como a cada mujer que tiene el síndrome de ovarios poliquísticos la afecta de una manera diferente, con síntomas distintos, pues a mí me tocó la china del embarazo, es decir, que yo sí que tenía dificultades para tener hijos. Con lo cual, seguimos intentándolo de manera natural, pues durante medio año más. Y no hubo suerte. No, chavalas, no hubo suerte. Así que empecé a pedir información en diferentes sitios de tratamientos de fertilidad y al final decidí decantarme por la clínica Eva de la calle Alcalá. El trato, excelente. Estupendo, desde el primer momento. Y nada, llámanme loca, pero directamente elegí la FIP, fecundación in vitro. Es decir, el tratamiento más gorda de Maserafip, ICSI, a tiro hecho, vamos. La fecundación in vitro cuesta una pasta y yo solo tenía un intento, nada más. Iba a una y ya está. Por cierto, gracias papá y mamá, os quiero mucho, sois los mejores. Y nada, comenzamos con el tratamiento. ¡Vivan las hormonas! Básicamente, el tratamiento consiste en pincharte hormonas todos los días y algunos días incluso dos pinchazos. Esto hace que los óvulos, en lugar de madurar uno solo al mes, pues maduran un montón. En mi caso, además, me hiperestimulé y maduraron 18, que es, bueno, 22 total. Llegamos al momento de la punción. La punción fue un momento muy divertido. Una bendita seración que te pone y que te hace amar y querer a todo el mundo. Te quiero, doctora. Te quiero, anestesista. Amor, ¿dónde estás? A ti también te quiero. Y así estuve hasta que me quede frita. Y luego ya me extrajeron todos los óvulos, que fueron 18 al final. Y de esos 18, fecundaron 9. Y de esos 9, vitrificaron 3, que fueron los que llegaron al sexto día. Os habéis dado cuenta vosotras también, ¿verdad? Ah, os habéis dado cuenta de la cantidad de embriones que se pierden por el camino. No, fíjate, de 18 óvulos pasamos a 9, de 9 a 3. De la marinera. Si me descuido un poco, me quedo sin ninguno. Bueno, pues como yo saqué una buena cantidad de óvulos, pues parece ser que me hiperestimulé. Así que el ciclo se cortó ahí. Y tuvimos que esperar un ciclo más. Tuve que esperar a que viniese mi amiga la Carmen, para los amigos Carmenstruo. Y entonces ya cuando me bajó la regla, empezamos con la parte del crecimiento del nidito del bebé. Es decir, el crecimiento del endómetro. Con tan mala suerte, que no creció bien. Quiero decir, la medicación no hizo el efecto que debía. Y tardamos un montón en conseguir 7 milímetros, que es el mínimo. Pero, ¡lo conseguimos! Así que por fin llegó el día más feliz de todo el tratamiento. Que es el día en que te ponen a tu bebé. La transferencia. Y nada, yo me tomé un value para ir tranquila y disfrutar del momento. Y gracias a eso, pues no sufrí ninguna molestia. Y disfruté mucho viendo a mi manchita blanquita. La mejor manchita del mundo. Que se ha transformado en un bebé preciosísimo. No, lo siguiente. Pues nada, me lo pusieron y salí de allí tan contenta. Y nada, se enganchó. Se enganchó muy bien. De hecho, a mí me hicieron la transferencia el día 21 de diciembre. Y el día 24, que era Nochebuena, me hice el primero de muchos test. Y se vislumbraba así al traslumbre una rayita. Llamadme loca, pero me lo hice al cuarto día. Y yo vi la rayita. Estaba muy confusa y no quería decir nada. Pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Se marcaba. Y al final, Jesús, Jesús. Y al final, pues nada. Además, ese mismo día 24 que me hice el test, que se vislumbraba ahí la rayita. Le empezó a cantar a todo el mundo el pozo. ¿Os acordáis de ese síntoma que dije en el vídeo anterior? Por aquí anda. Bueno, vedlo si queréis. Pues sí, apareció ahí, en ese momento, ese primer síntoma. El primero de todo. A los cuatro días de la transferencia. Que esos son los cuatro días de la implantación, más o menos. O al tercer día de la implantación. Y sería como a los diez días de ovular, más o menos. Sí, a los diez días de ovular. El día cinco de enero ya se hizo oficial. ¡Es oficial! Me dieron los resultados de la beta espera. ¡Tachán! Estaba embarazada. ¡Yuhuu! Y chimpán. Así es como conseguí quedarme embarazada. Bueno, mamis. Deciros a todos los que estéis en este tipo de tratamientos. Ya sea inseminación artificial, FIB o yo qué sé. Pues que mucho ánimo. Que siempre hay que estar súper positiva. Siempre ya visualizarte como que ya estás embarazada. Es súper importante. Eso me lo dijo la doctora. Desde aquí muchas gracias, Blanca. Te adoro. Tengo un hijo precioso. Y al final salió con los ojos azules. Como su padre. Vamos, hicimos pleno. Y eso. Que mucho ánimo. Que se puede. Que no desistáis. Que yo tuve una suerte bárbara de quedarme a la primera. Pero que oye. Que muchas a la tercera. A la segunda. A la cuarta. O lo que el bolsillo dé. Porque andan y no cuesta. Yo nada más que puedo dar gracias a la vida. Y al mundo. Por este regalo. Ya os digo. Mucha fuerza. Mucho ánimo. Que todo se consigue. Y hay que tomarse las cosas con humor. No hay que hundirse ni deprimirse. Hay que seguir luchando. Un besito a todas. Hasta luego mami. Suscribíos.